El botón que abre las compuertas del Starting Game Se mueve la ambulancia en señal de que se va a dar la salida de esta carrera Atención Partida Salieron los participantes de la quinta válida para juego de 5 y 6 nacional Bastante parejita Striding Runner Con gran velocidad viene a tratar de buscar la primera posición Gran Abarrio por dentro, el ejemplar disparate por la parte exterior Mr. Dawin también trata el gran tío de acomodarse en las primeras posiciones Después se está corriendo Don Leo, el ejemplar Black Classic Están dejando de Grey Fabiana en el último lugar Así están recorriendo los primeros metros Y la tenaz lucha por el primer lugar El ejemplar Striding Runner por dentro El ejemplar disparate por la parte exterior Pelea en la primera posición, Gran Abarrio con Mr. Dawin Pasó Mr. Dawin al tercero, Gran Abarrio corre en el cuarto Don Leo Anda en el quinto lugar, así están recorriendo en 24 segundos Y dos quintos los primeros 400 metros Con Striding Runner Dominando la quinta válida para juego de 5 y 6 nacional Disparate, corre en el segundo Mr. Dawin El tercero Don Leo Trata de acercarse cuando gira la última curva Entran en la recta final con Striding Runner Por la parte exterior Disparate, trata de acercarse por dentro Mr. Dawin pelea la tercera posición con Don Leo Pero el 6, Striding Runner Está tomando ventaja en el primer lugar Don Leo trata de aproximarse para el segundo Striding Runner, domina Don Leo para el segundo Domina el 6, Striding Runner No puede perder Ganó el 6, Striding Runner Dos cuerpos y tres cuartos aproximados para Don Leo El tercero apareado disparate con Mr. Dawin Después de Gray Fabiana El ejemplar número 9, Black Classy Gran Abarrio Último para el ejemplar, el gran tío número 10 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!